A ver muchachos, ¡eh! Júntense, dale, dale. ¡Vení, vení! ¡Dale! ¿Estamos jugando bien o no? Estamos empujándole, estamos jugando bien. Nos falta un poquito, estamos así. Tenemos que concentrarnos en un objetivo en común. Sacarle el balón a ver rojo y meter gol, viejo. No está tan difícil. Bueno, esto es como liberen a Willy. ¿La vieron liberar a Willy? ¡Liberen a Willy, pajero, la película, la de la ballena y el pibe! Sí, que el pibe tenía que rescatar a la ballena y se llamaba Willy. La ballena, no el pibe. Por eso la película se llamaba Liberen a Willy. El punto es que este pibe tenía que rescatar a una ballena y sacarla del acuario para liberar al mar. ¿Y cómo carajo va a ser para liberar a una ballena, boludo? Si son re pesada. Tan re valosa como un orto. Porque están todas mojadas, boludo. Pero el pibe no se casó, viejo. El pibe insistió y se comunicó con la ballena. Se hicieron amigos, viejo. Hasta que llegó un momento que la ballena saltó por encima del pibe y la liberó, carajo. ¿Entendés? ¿Entienden? ¡Métan un huevo en la concha de su madre!